Muy buenas a todos, aquí mi Wely, mi Welyon comentando desde mi habitación gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a analizar todos los accesorios de las armas de los atacantes Vale gente, entonces voy a hacer un listado de cuáles son los mejores accesorios para estas armas Y una vez que lo tenga lo vamos a pasar ya pues a lo que viene a ser acción, lo vamos a colocar en todos los especialistas Y os diré durante el vídeo que accesorio va mejor con cada arma Entonces bueno gente, este vídeo me ha costado mucho hacer, la verdad, estáis viendo de fondo unas pruebas que estuve haciendo Y bueno, ya os digo que me ha llevado mucho tiempo y espero que se aprecie un montón Estuve probando todas las armas, disparé con ellas, con todos los accesorios y luego comparé en los vídeos cuál era la que menos retroceso tenía El accesorio que menos retroceso le otorgaba a un arma Entonces bueno, he de decir que la diferencia no es muy grande, o sea que realmente los accesorios no importan tantísimo Pero sí que es verdad que os puede salvar de cara a algún futuro, alguna partida o alguna baja Entonces bueno, simplemente yo creo que si queréis estos consejos os servirá Y bueno, esto lo he aplicado en consolas, no sé si en PC será igual Así que bueno, yo esto únicamente lo recomiendo para gente de consola Aunque los de PC también podéis probarlo, por supuesto Así que nada gente, espero que os sirva un montón este vídeo Ya os digo que bueno, que los accesorios más o menos guiaros por los que os digo Aunque bueno, si alguno se lleva mejor con otro accesorio o siente que está más cómodo con ese Que lo use por supuesto Y espero gente que le deis mucho apoyo a este vídeo para hacer una segunda guía Así que nada gente, os dejo con él Hasta luego Una vez dicho esto, pasamos a ver a los operadores de ataque Ya que los de defensa los vamos a dejar para otro vídeo si veo que este os está molando Así que bueno, dejadme un buen like para que yo sepa que os mola un montón esta serie Y yo traeros los mejores accesorios para los defensores De momento, como bien hemos dicho, solo vamos a jugar con los de ataque, por así decirlo Y vamos a verlos uno por uno Empezamos con Sledge, este especialista inglés Que va a tener dos armas principales Una va a ser la escopeta, que por supuesto no las he probado Porque realmente las escopetas, el retroceso que tienen es siempre el mismo Y no es que sea una cosa muy útil, digamos, de analizar Yo creo que las escopetas simplemente ponedle una mira y una mira láser Según como os vaya mejor y jugar con ellas Y luego por otro lado tenemos las secundarias Que realmente no las he probado Porque les van a cambiar el retroceso tras este parche que viene del próximo DLC Así que prefiero no hacer un análisis de ellas Porque ya os digo que van a cambiar en este próximo DLC De tal forma que solo se nos quedaría con Sledge la L85 Este arma, bueno, las mirillas va a gusto de cada uno Yo recomiendo óptica avanzada Pero cada uno puede jugar con la que quiera Y vamos a ponerle compensador, ¿vale? El compensador va a ser el mejor accesorio para Sledge No cabe ninguna duda para esta L85 Ya que va a ser, pues, el que menos retroceso da Aunque también cabe destacar, ya os digo, que casi todos los accesorios en este arma Daban un retroceso prácticamente similar Yo me quedo con el compensador, definitivamente Además es un accesorio barato Y creo que, bueno, que da un poquito menos de retroceso que el resto Y luego ya le pondría una empuñadura Ya que, bueno, solamente puedes poner este tipo de empuñadura Y siempre viene bien tener menos retroceso El tema del rayo láser, eso ya es un poco a gustos Porque el láser se puede ver Todos los enemigos te pueden encontrar si lo estás usando No sé si os habéis fijado, si lo sabéis Pero el láser, si lo tenéis apoyado en una pared Se ve, con lo cual hay que tener mucho cuidado Yo generalmente prefiero jugar sin láser para ahorrarme ese problema Pasamos ahora con Thatcher Que le tenemos justamente al lado de Sledge Y como vemos, este operador va a tener dos armas La AR-33 y otra el 85 La AR-85, más de lo mismo, no lo voy a repetir Simplemente compensador, empuñadura y una mirilla Y la AR, que no es un arma que recomiende mucho Porque es peor Va a usar el silenciador Esto va a sonar un poco raro Porque generalmente la comunidad no está muy a favor de los silenciadores Ya que quitan daño Pero en el caso de la AR es que también quita retroceso Y bueno, siendo un arma que generalmente tiene poco daño Porque tiene poco daño Un silenciador le va a reducir más el daño Pero le va a dar más precisión Con lo cual se va a volver una especie de arma de francotirador Podríamos decir Con lo cual vamos a intentar siempre buscar la cabeza con ella Si ponemos silenciador Si queremos quitar el silenciador Pondría compensador Si no queréis perder este daño Pero vamos, yo recomiendo silenciador con ella Y empuñadura vertical para que no se mueva tanto Ya sabéis que tenemos empuñadura vertical Y la del ángulo Que lo que hace es que apuntemos más rápido Así que las empuñaduras Esto sí que sí va a ir un poco más A gusto del consumidor Pasamos ahora A el siguiente personaje Que va a ser Ah, si no recuerdo mal Aquí la tenemos Que también nos va a traer dos fusiles de asalto La R4C y la G36 En la G36 vamos a poner un compensador Porque ya hemos dicho que es lo más adecuado en este arma Ya he hecho yo las pruebas Y una empuñadura vertical Pues a mí es que generalmente me gustan más las verticales ¿Vale? Únicamente creo que uso ángulo en Blackbird Ya que es un arma muy lenta Y me interesa que la levante rápido Ya que tiene el escudo y demás Pero generalmente uso verticales Y bueno, como veis en esta arma uso láser Pues también por un poco no dejar de usarlo nunca Sino usarlo también de vez en cuando Y luego tenemos la R4C Que la vamos a llevar también con compensador Y empuñadura vertical Pasamos ahora a la siguiente Que va a ser Thermite Que en este caso solo vamos a encontrar un rifle Ya que el otro arma es una escopeta En este rifle vamos a ponerle por supuesto la mira Que quedamos una empuñadura vertical Porque creo que este arma se levanta bastante rápido Y otro compensador ¿Vale? Los personajes del FBI Vamos a usar únicamente compensador De todas formas abajo a la derecha Veis que hay un monigote ahí Que pone el retroceso que tienen las armas Eso también os sirve un poco para guiaros Si en algún momento dudáis de que accesorio es el mejor Dependiendo del accesorio Que variará ese monigote Y bueno, pues podréis elegir cual es el mejor Pasamos ahora al siguiente personaje Que va a ser Twitch Tenemos aquí a Twitch Que también va a tener dos armas ¿Vale? Esta es semi-automática La R417 Con lo cual diréis Bueno, eso del retroceso es el mismo Pues no Haciendo pruebas me he dado cuenta de que no De que algo varía Y en este caso En la R417 Lo que interesa llevar es Freno de boca y empuñadura vertical ¿Vale? Así que os recomiendo Y os digo Poneros esos accesorios con ella Y luego tenemos la FAMAS Esta famosa FAMAS Que en este caso Lo que renta es poner Reductor de Fogonazo ¿Vale? Si alguno tenéis el juego en inglés Creo que el reductor de Fogonazo Es Flash Rider Si no recuerdo mal Así que bueno Si lo tenéis en inglés Pues pasad de un momento al español O fijaros en la imagen Del cañón Para que no tendáis que andar Traduciendo el arma Y demás cositas ¿No? Vamos a proceder a la siguiente Que va a ser Montagne Pero en Montagne Como juega con revólver O con pistolas Lo vamos a dejar de lado Porque no va a tener Ningún arma interesante Pasamos ahora con Glass Que bueno Solamente tiene este arma Como muchos sabréis Y en su caso Si que no es muy importante Porque es un arma Que tiene poco retroceso Pero le vamos a poner El freno de boca ¿Vale? Va a ser el accesorio Más interesante para ponerle Pasamos ahora con El otro ruso Que por cierto este año 3 Tendremos un tercer ruso A ver con que nos sorprenden Y bueno En el tercer En el segundo ruso Perdón Fuce Vamos a tener Una ligera Un escudo Que bueno El escudo si le ponéis Supresor de fogonazo Mejor No es broma Tenemos la El 85 No la 6P41 Perdonad Que va a llevar También silenciador Al igual que el arma Detacher ¿Vale? Porque vamos a reducir Bastante el retroceso Con ella Y luego bueno Por supuesto Ponerle una empuñadura Porque esto se menea Más que la compresa De una coja Gente En cuanto al AK de Fuce Lo más ideal Sería ponerle Un compensador Y una empuñadura Vertical Para volver Este arma El asesino Despiadado Por excelencia O sea que bueno Yo recomiendo Estos accesorios Porque son los que mejor Le vienen Pasamos ahora Al siguiente Que sería Blitz Que en este caso También juega con pistola Así que no lo vamos A tocar Y ya el siguiente Bueno la siguiente Sería IQ La cual va a tener Tres armas A la falta de dos Tenemos tres En esta primera Que es la AUG Usaremos el compensador ¿Vale? Va a ser lo más adecuado En la siguiente Que es la comando Que yo sin duda Es la que recomiendo Vamos a usar El reductor de fogonazo Va a ser también Lo que menos retroceso Le otorgue A este arma Y por último Tenemos la G8 Esta que no usa nadie Que llevará compensador Como pues Accesorio ideal Pasamos ahora A la siguiente Que será Back Bueno el siguiente Que será Back Que como sabéis Tiene dos armas Las dos Las dos De ellas Van a usar El mismo Accesorio Que es Freno de boca ¿Vale? El freno de boca Va a ser lo más ideal Para las armas De Back Tanto en la primera Como en la Carms Que también Como veis Vamos a llevar Un freno De boca Pasamos al siguiente Que va a ser El señor Blackbird El señor este Barbudo Que como veis Va a tener también Dos armas La primera De ellas Va a ser La Scar Aunque la llamen De otro nombre Es una Scar Y aquí Como bien he dicho Yo llevo Asa en ángulo Es creo que El único arma Que llevaba Asa en ángulo Y llevaremos El reductor De fogonazo Como accesorio Ideal Luego por otro lado Tendremos la otra Que tampoco sé muy bien Como se llama SR25 Que usará El freno de boca Como accesorio También ideal Nos movemos ahora Con Capital Que tendrá Dos armas También Una ligera Y una normal En la normal En la para Que es una fal De toda la vida Usará un compensador Con lo cual Bueno Generalmente Casi todos Usan compensador Que estáis viendo Casi todas las armas Usan compensador Al igual que también La ligera Suya Como veis Usa compensador Y bueno Si que es verdad Que es de lo que más se usa Aunque ya os digo Que hay veces Que merece más la pena Llevar un freno de boca A un compensador O un supresor de fogonazo A un compensador Pasamos ahora Con Ivana Que tiene una escopeta Así que no la vamos a analizar Y tiene luego por aquí Esta Type Que como veis También usa compensador Al igual que la para Y la ligera De Capitau Y bueno Y que muchas más armas Y luego además Con ella llevo a San Angulo Porque me parece Que apuntar rápido Con este especialista Merece mucho la pena Luego por aquí Vamos a tener también Al siguiente Que es Jackal Que es el único atacante Que también tiene un subfusil Y es Bueno Vamos a tener el subfusil Y la C7E Me encanta como se inventan Los nombres de las armas Y aquí lo que vamos a tener Va a ser un compensador También para bueno Pues para no variar Gente para no variar La verdad es que el compensador Me ha dejado bastante loco En las pruebas Pero con la mini Mini metralleta Iba a decir Con el subfusil Tenemos reductor de fogonazo Que va a ser Lo que más rente Además de bueno De su empuñadura Y demás Que en este caso Si que recomiendo vertical Aunque la de ángulo Ya os digo que tampoco Va nada mal Y ya por último Vamos a tener A la última incorporación Que ha tenido el juego Que ahora dentro de poco Docaevi y Zofia Le van a quitar el puesto Que va a ser Jhin Que como sabéis Tiene una escopeta Que es quien mismo Le he estado en analizar Y va a tener la T95 Que lo que más va a rentar Por supuesto Va a ser el compensador Así que nada gente Espero que os haya molado Mucho este review Que le deis un montón Ahí de cariño Porque ha costado Bastante hacerlo Y nada Que os haya Ya os digo Que os sirva también de ayuda Sobre todo Más que os haya encantado Y que le deis Bastante uso Gente Espero ya os digo Que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego